El lecho se coge, se mata y se peda Se pone la barra y se le da cantera El lecho se coge, se mata y se peda Se pone la barra y se le da cantera Se pone la barra y se le da cantera El lecho se coge, se mata y se mata y se le da cantera El lecho se coge, se mata y se mata y se mata y se mata Se metieron al olor, se sacaron calientes Se metieron en dientes, se metieron en dientes El lecho se coge, se mata y se mata y se mata Tengo un lecho que es sabrosón para noche buena Tengo lechón, fiesta, brujón, pa' noche buena A mi amor le brindo yo A mi amor le brindo yo A mi amor le brindo yo Y le doy yo mi corazón A mi amor le brindo yo Y le doy yo mi corazón Tengo una tigreña, casi tú la vieras Como ella me quiera a mí, como yo la quiero a ella Tengo una tigreña, casi tú la vieras Como ella me quiera a mí, como yo la quiero a ella Vente conmigo mi amor A la vida de río Vente conmigo mi amor A la vida de río Allí verás Las ramanderas Canto que las paredes Sabe morando la callareta Canto que las paredes Sabe morando la callareta Tacallareta 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 Uba Yene